... Seguimos en directo desde Rociana, haciendo hoy nuestra rama de público, muy bien acompañados, muy bien tratados, con momentos de emoción, ¿no? Muy bonito todo, te ha sido una tarde redonda. Bueno, los flamecos siempre provocan esas emociones como son ellos habituales. Estando tan cerquita como estamos, de hecho esta comarca es la comarca de Doñana, hablamos de la comarca yo, no he aclarado todavía entre qué es condado y qué es Doñana, pero creo que el nombre de esta comarca es Doñana. Y estando tan cerquita de esa extensión de naturaleza viva, no queríamos dejar pasar, hacer una llamada para todos los andaluces y los oyentes, donde quiera que estén, sobre lo que significa Doñana. Y está con nosotros Irene Herrera, que es bióloga, trabaja en Doñana y colabora con la Asociación Ecologista Aramba, Asociación Rociana Ambiental. Irene, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Desde cuándo estás trabajando en Doñana? Bueno, yo llevo por aquí unos tres años más o menos, y, pues eso, tres años, tres años y medio más o menos. ¿Desde dónde eres? De Madrid. Bueno, el Parque Nacional de Doñana es ampliamente respetado, amado, visitado por muchísimas personas, pero a la vez nos parece su verano, su belleza, pero a la vez es complejo, ¿no? Sí, date cuenta que por la zona donde estábamos hay mucho contraste entre el verano y el autónomo, el invierno, ¿no? Entre el agua y la sequía, y de hecho, Doñana se define como una zona, un paisaje de contrastes, y si no fuera así, no se estudia Doñana. Entonces, bueno, se puede contar que la cantidad de Aves, de hecho, muchísima, muchísimo turismo, que viene por ser muchas graves, hay fauna de un ciberzo, por supuesto, en la vida anterior, que solamente se puede ver aquí, y a mucha flora también, que tiene la cantidad de Aves, que solo se encuentra Magico, en el departamento, en la parte de la chiquita, solamente se encuentra en la zona de Andalucía, más allá arriba ya no existe, y el otro tipo de flora también, solamente en la Corte, es una zona que hay que proteger, hay que cuidar, hay que respetar, que hay que conocerla, porque si no se conoce, no se puede proteger, y bueno, yo creo que aquí, pero abajo aquí. ¿Y qué número o cuartos? El número, si lo tienes, pero de visitas, hay muchas visitas al Parque Doñana. Sí, ha dicho, sobre todo ahora en quinavera, verano, que es cuando empieza el bello, las cúpulas de todo el tipo de animales, que son sobre todo las plantas, todos los que están ahora, su flora occidental, número de visitas no sé, pero muchísimas. Pero es la época, dirías tú, más atractiva para el visitante, sería esta. Ahora. ¿De dónde estamos ahora? Sí, por el agua, por la cantidad de animales que podemos encontrar. Por el cortejo también, al animalito. Sí. Y a Doñana se relaciona con el lince, ¿cómo está el lince? ¿Cuál es la salud del lince? ¿Cuál es la salud del lince? Bueno, eso tenía que hablar realmente de los aspectos, pero el lince es un animal que poco a poco va saliendo del rollo donde estaba, hay unas 300 individuos, o sea, no solamente aquí en Doñana, en un salario de poblaciones franco-moñanas y otra en Sierra Morena, y hay unos 300 más o menos. Poco a poco está haciendo muchísimos trabajos, de hecho ahora es época de partos, entonces sí, poco a poco, y bueno, el lince es un animal también que hay que conocerlo, porque es muy peculiar, entonces bueno, es importante también para los zonas aquí, ¿no? Tan satisfechos. Bueno, y se puede visitar, es en fines de semana o es todos los días? En todo terreno, el coche, el avión de submarino, el barrio nacional solamente puede ser por visitas privadas, pero hay zonas que sí que se pueden ver libremente por senderos. La zona del parque nacional más protegida solamente se puede en todo terreno, 414, hay como las rutas, la ruta norte, la ruta sur, la ruta sur hay una empresa que sale de la zona de la cecuche, que está a unos 3 kilómetros de Matalascan, más o menos, y la zona norte, que es la zona de Marlín, que es ahí, se puede visitar en dos o tres empresas que hay en la zona norte, en la zona del Rocío. Y los senderos, bueno, pues hay un montón de senderos, hay cinco o seis senderos, todos se llegan fácil, todos están bien señalizados, por ejemplo, el de la cecuche, que tiene que costar 3 kilómetros antes de llegar a Matalacaña, está el de la cebrón, está la rocina, que además está más con agua, con el cual está mucho más bonito, pues sí, es que hay un montón de cosas que hacen. Pero las visitas se hacen porque mucha gente sabe de Doñana, todo el mundo ha oído hablar, vemos imágenes, tú has dicho la riqueza que tiene, mucho atractivo en duda la venta también para esta comarca, pero las visitas son también los días entre semana o solo los días de semana. ¿Y el familiar, una cita familiar hay que pagar? Claro, hay que pagar, hay que pagar. A ustedes nos gusta hablar de dinero, pero a las proletarias nos interesa. Hablar de dinero es un poco ordinario. ¿Cómo es el tema? Si yo vido con mi familia, pues tendría que un cartel y la empresa, los tenemos que están en cualquier lado y ya más si reservas una plaza, cuatro horas que hay en 30 y yo ya te hice en el dinero porque eso sí depende de cada empresa. Y cuando te presentaba hablaba de que estás en la Asociación Ecologista Aramba, que es una asociación rociana ambiental. ¿Qué relación tiene Aramba? Donde supongo que habrá mucha gente de rociana en Aramba. ¿Qué relación tenéis con Doñana? Pues nosotros somos todos biólogos, ambientólogos, veterinarios, todos hemos, bueno, realmente nos dedicamos un poco a educación ambiental y como no es Doñana que es lo más cerquita, pues educamos a la gente para que conozca a Doñana, para que sepa que es Doñana. Nosotros salimos del campo siempre que podemos con toda la gente que nos dice o saber pájaros, saber lo que sea. Entonces siempre que podemos estamos en Doñana tanto en el centro como en la parte del Parque Nacional y la parte de la privada siempre estamos ahí. Doñana está el derecho, el pueblo es, pertenece a la red de área socioeconómica de Doñana, entonces estamos al lado, perteneremos a Doñana aunque no lo sepamos y pues es importante para nosotros. Si estás a gusto aquí, ¿eh? Sí. Al mismo estado que ya estoy viendo en los canales. En los canales. Bien, hoy es el día que está la primavera, lo hemos dicho ya muchas veces, parece que no nos cansamos, sale de nuevo cuando Irene nos habla del parque y es mañana, siempre se hace coincidir, el día de la poesía con el día de la primavera. Es mañana el día de la poesía y al lado de aquí está el gran poeta premio Nobel, está enterrado Juan Ramón Jiménez y claro, no podíamos dejar de tener también un recuerdo para Juan Ramón Jiménez y para la poesía. Está con nosotros Benjamín León que es poeta chileno que está justamente en este pueblo en Rociana estudiando y trabajando la obra de Juan Ramón Jiménez. Benjamín, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Has venido aquí siguiendo los pasos de Juan Ramón Jiménez. Sí, la verdad es que tuve la oportunidad en el año 2009, mi primera visita a España de conocer la obra, el pensamiento y todo lo que genera la institución, la fundación de Juan Ramón Jiménez y él es maravillado con el contexto. Luego he tenido una relación amistosa con Rociana, estamos haciendo un libro sobre lo que es el casino, esta metamorfosis que ha tenido el casino de Rociana y todo esto relacionado siempre con la poesía. ¿Y desde cuándo estás por aquí? Bueno, estoy ya viniendo aquí a Huelva del año 2009 aproximadamente, pero yo resino en Chile. ¿Pero tu trabajo sobre Juan Ramón lo sigues adelante? Por supuesto, he estado investigando, estudiando la obra de Juan Ramón Jiménez sobre todo en lo relacionado con una poeta. Hay una relación muy hermosa, yo soy de Chile, como bien han dicho, tenemos dos premios nueve, Pablo Menuda y Gabriela Mistral. Yo estudio la obra de Gabriela Mistral fuertemente y la relación entre Juan Ramón Jiménez y Gabriela Mistral es bastante profunda. De hecho, el director de la Fundación Seno y Juan Ramón Jiménez también ha visitado el monsoleo de Gabriela Mistral en Chile. Por lo tanto, hemos hecho y también esa investigación, el pensamiento de estos dos grandes poetas universales, ¿cómo debe traducirse a su pueblo, a su gente? Pues ya bien, para hablar de Juan Ramón, para acercar el idea de la poesía, un poeta chileno enamorado de esta tierra, ¿verdad? A él le hemos pedido que ponga esa voz poética a nuestro programa que lo queríamos tratar. Así es que, ¿qué nos vas a leer? Sí, bueno, en primer lugar, no podría yo leer un poema mío sin leer uno de Juan Ramón Jiménez, como corresponde, ¿verdad? Él es el poeta por esencia de estas tierras y tengo un poema que quiero compartir especialmente en este día que es el día de la felicidad, a propósito, ¿eh? Así es, vamos todos, no ve la cara que tiene todo. Lo he escuchado además que hoy es el día de la felicidad y qué mejor que empezar esta felicidad con poesía. Juan Ramón Jiménez en este poema que se llama La Obra. Día tras día miara cavadora minadora qué duro asadón de luz me entierra en el papel en blanco ascensión mía parada en futuros del ocaso de él ascoa pura inmortal quemando el sol de carbón volaré refigurado. Gracias. Gracias. ¿El libro que has traído? Porque hay otro tuyo que es Tancas y pájaros, ¿no? Tengo un libro que se llama Tancas y pájaros. Fíjate, Irene, estamos hablando de... Sí, Tancas es una composición japonesa que Borges modernizó, también Machado utilizó y bueno, y Octavio Paz así que por no ser menos pero ese libro se llama Para no morir es el libro que... Para no morir un libro que acaba de publicar, ¿no? Sí, con duran dos ediciones y este poema que voy a leer se llama Para no morir y habla precisamente de eso que se celebra mañana que tiene que ver con la reflexión y la esencialidad de la palabra poética y cómo esto crea ese Paranamonio. Si para no morir formamos la palabra y hacemos de su pulso el cuerpo en la ceniza ¿a qué temible muerte nos alzamos? ¿a qué lugar del aire hablamos con gorjeos hondos para ascender al tiempo? Cruz que la edad con sus caminos grises y el árbol desteñido en la memoria pende en los siglos rompe la luz en amarillos lentos de contornos y forma los ocasos ¿y para qué las sombras con sus fuentes cubriéndonos entonces? Si aún bajo las cuentas frías surge el aliento herido de la hoz ¿vendrá jamás o vendrá nunca el cuerpo incinerado en el olvido y el despoblado viente irá formando pueblos en la infalible ausencia? Entonces la palabra con su rigor abriéndose en la exactitud del mundo que irá a sus horarios la noche y su destiempo la ausencia renacida la sumergida luz el peso de los años bajo el césped jamás yace el poema gracias gracias El tiempo es escaso, os voy a leer una rima de un libro que escribí en el verano de 2011, que se trata de las cárceles de la vida. Todo el mundo tiene una pequeña aflicción, grande, rica, dulce o pobre. Y esta rima, yo creo que en cada momento... Pues adelante, en la víspera del Día de la Poesía, Antonio Garrido, adelante. Dice así, me dices con tu sonrisa la que vive en tu mirada, ¿qué piensas? ¿Acaso tiene de mí algo dentro de ti? Sonríe, mira, me contesta, una vida es tuya. Bueno. Vamos a terminarlo ya porque todo... En fin, todo se acaba pero hoy nace una vinculación de este programa con todos ustedes, con los que están aquí, con los que nos escuchan desde su casa, y por supuesto con Rociane y con el Casino, al que le deseamos larga vida y proyección cultural, desde aquí a toda la comarca y a toda la provincia. Bueno, ya les presenté a Norma, Estudia y Martínez, es otra compañera de la tarde. Estudia y Martínez, es la productora del programa, que ustedes oyen también cada tarde. Y vamos a terminar con Regina, que ha sido un placer de entrelazo. Los buenos recuerdos que nos llevamos es ya tu acercamiento y tu voz. Muchísimas gracias, Jesús y yo hablo en mi nombre y creo que en el nombre de todo mi pueblo. Los afortunados hemos sido nosotros porque ayer compartimos y hablamos con todos nosotros. Bueno, creo que tienes una gira ahora, me gustaría, ¿por dónde te van a ver ya que estamos hablando para toda la Lucía? Pues empezamos el 11 de enero y terminamos el 31 de mayo. En la Peña Flamenca de Huelva quisiera hacer un pequeño hincapié en que toda esta gira va a apoyar a la asociación de la lucha contra el cáncer y que ese día 31 de mayo será en la Peña de Huelva una gala benéfica y que todo lo que se recaude en esa cena y en esa gala será para la asociación. Pero esto que tengo delante es turquita. Sí, son tres... O sea que pasado mañana estás en la Peña, el mellizo de Cádiz. Sí, y en la siguiente, que no viene reflejado, en Córdoba. Ajá, mi tierra. Y el día 5 de abril estás en Maracena, Granada. No, yo me lo llevo esto ya y le dándolo de vuelta, ¿eh? Muy bien. ¿Y dónde está Regina hoy? ¿Y vas siempre con Paco o...? Casi siempre con Paco o con el Jorge Iglesias, que también en otro momento. Bueno, pues... Casi siempre mi alma me espera en Paco Forte y además me sirve mucho. Y en Doña Pincía estás el 12 de mayo y termina el 31 de mayo en Huelva, ¿no? En la Peña de Huelva. La Peña femenina. La Peña no, la Peña Flamenca. La Peña Flamenca. Es que en Huelva también hay una peña de mujeres. Sí, sí, sí. Se hizo por lo visto porque en aquel entonces lo veían a entrar a la mujer en la Peña Flamenca y dijeron que ya, pues, aquí vamos a hacer nuestro... La nuestra. Y os vamos a adentrar si no os gustáis, si no, a la calle. Ya, afortunadamente, tanto entra en una como en otra, tanto hombre como hombre. Bien, pues, Regina Pueblo, Pueblo, donde vean su nombre, acudan. Gracias a todos y con su voz ponemos el punto final de la despedida desde Lucía. La gracia de corazón. Bien. Gracias. 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 Y es Córdoba, Laguna 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 De los Pateros De los Pateros De Vino y las Mujeres Mujeres Y los Boreros Y es Córdoba, Laguna 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 De los Pateros De los Pateros De los Pateros De los Pateros Que desgraciadito fuiste Ay, marrillo de Santa María Que desgraciadito fuiste Un barrio con tanta gracia Que desgraciadito fuiste Un barrio con tanta gracia Que desgraciadito fuiste Que con la bomba que tiran Los bombas arrodes Se hacen la calentana Tira un busone Tira un busone frío Tira un busone Que desgraciadito fuiste 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 Si no es solero, primo, si no es solano, ay, de marcar, maquinita, guapo, monero. Que le llamo en real y carijón, que ha callado en la barca hoy, que le llamo en real y carijón, porque con patrón ya tiene, ya la vieja cita, works, vivo, sonido, que sea lo que te rinunicé, que yo te pago a abundar, que si tu madre no quiere, que que dirá, que dirá, que dirá, que el que te caja decir que yo está aquí, ahora están y aboradas, que yo no te quiero por ti. Gracias.